Música Hola Alex, ¿cómo estás? Hola Miguel, un muchísimo gusto que estés con nosotros en nuestro programa La Felicidad Comienza Quiero agradecerte mucho que desde hace mucho tiempo has estado conviviendo con La Felicidad Comienza con los adultos mayores Me gustaría mucho que nos des tu experiencia, que nos des nuestra experiencia de cómo te encontraste cuando llegaste la primera vez a La Felicidad Comienza a esa maravillosa gente que es el adulto mayor Bueno, Rafael, muchas gracias por la invitación y la verdad es que ha sido una de las experiencias más hermosas que he tenido ya que los adultos mayores son unas personas bastante, bastante amorosas que te abren las puertas de su corazón y realmente convivir con esas personas es la mejor de las gratificaciones que alguien pueda ganar ¿Qué fue lo que te motivó más ir a La Felicidad Comienza? ¿Qué fue lo que te motivó? Primero que nada yo buscaba la experiencia Desde siempre me ha gustado ese contacto directo ya que en convivencias personales acerca de la familia mayormente traté de buscar unas prácticas que me acercaran más al adulto mayor Entonces yo llego con el afán de aprender y transmitir los conocimientos pero cuando llegas te das cuenta de que realmente más que enseñar llegas a aprender de ellos y eso es bastante satisfactorio Pues a mí sobre todo me dio mucho gusto como estudiante ya preparando para salir de tu carrera fue algo muy hermoso que la verdad los jóvenes se tomen el interés de poder ayudar al adulto mayor y llegaste a ese lugar que realmente teníamos tres años ¿no? tres, dos años que se inauguró Exacto Llegaste desde ese momento en donde la verdad fuiste un excelente alumno una excelente persona y que te hicieron mucho nuestras viejitas con cariño les digo yo, mis viejitas Bueno Alex, para mí otra experiencia más que hayas tenido otra, algo que te motiva más seguir trabajando a favor del adulto mayor Ok, una de las experiencias más padres fue que cuando llegas tratas de enseñar algo ¿no? y cuando me van pasando las horas te das cuenta de que apenas pones un poquito de música las personas se levantan y empiezan a bailar y ves que están llenas de vida a veces la gente cree que por ser adultos mayores son personas apagadas y eso es completamente todo lo contrario son personas llenas de vida, son personas que quieren bailar, quieren cantar quieren divertirse, quieren hacer absolutamente todo lo que hace una persona que en teoría estamos jóvenes y ellos te adoptan y ves el cariño ya no eres el nutriólogo sino que eres Alexis, eres mi nieto, estás conmigo quieren platicarte de todo, escuchar las experiencias te cuentan absolutamente de lo que han vivido hace 3, 4, 5 años pero también te cuentan lo que vivieron hace 50 años entonces te lo cuentan como un igual y te invitan a participar con ellos entonces que te adopten, que te hagan sentir parte de la fundación es algo muy padre porque tú disfrutas y ya no es un trabajo es realmente querer vivir la experiencia de quiero estar en el lugar quiero estar en la fundación para poder convivir con ellos pues Alex, otra cosa que también me gustaría preguntarte ¿tuviste algún cariño especial a una de las viejitas? bueno, la verdad, mencionar a una en particular sería muy complicado pero si puedo mencionar a Doña Rosita Doña Rosi era una bonita muy tierna que cada que la veía no podía evitar abrazarla y platicar con ella y sobre todo ese contacto directo de que ella decía Alex, ¿no vas a venir el día de hoy? ¿o por qué no vienes a visitarnos más días? ah, ok, perfecto entonces hacíamos por ir otros días aunque ya no nos correspondían para poder pasar más tiempo con ella o también Doña Betty, por supuesto Doña Betty es una abuelita hermosa que es muy, muy, muy parlanchina y la verdad, es una de las dos con las que más afín tuve, más apego pues Alex, a mí me da muchísimo gusto yo sigo agradecido de ti y de la Escuela Universidad Valle de México por ese tanto interés y tanto cariño que distes a la felicidad comienza a los adultos mayores pues te agradezco mucho tu cariño tu amor que has tenido hacia el adulto mayor y no lo dejes sigue siendo el mismo de siempre dándole el amor al adulto mayor que siempre necesitamos amor, confianza, cariño al adulto mayor muchas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!